Pues precisamente familiares de los ocho jóvenes asesinados en esta masacre rechazaron la condena de 11 años, afirman que es mínima para este crimen. David Sánchez habló con algunos de los familiares y nos cuenta qué le dijeron David. En Nariño, familiares de las ocho víctimas que dejó la masacre de Samaniego que se perpetró el 15 de agosto del 2020, no se explican cómo la justicia condena sólo a 12 años de prisión a uno de los vinculados o a uno de los condenados en esta masacre. Aseguraron que sus familiares, los ocho jóvenes, eran jóvenes limpios, íntegros, que no estaban con contacto con ninguno de estos grupos armados, contrario a lo que se dijo en un principio. Precisamente uno de los familiares explicó lo siguiente. No estamos contentos. Ninguno de los familiares de nuestros chicos asesinados en la vereda Santa Catarina está satisfecho con esta condena. Asimosamente, ahí está uno de los errores del sistema penal acusatorio donde se dan prebendas a los delincuentes, pero queda completamente vulnerada la familia, o en este caso las familias de las personas asesinadas, masacradas vilmente. Según los familiares, aún hay por descubrir móviles y otro tipo de involucrados que estarían en esta masacre. Por eso esperan que las investigaciones y las capturas continúen. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol.